El cielo es grande, se habla de mi sol Al pular, mis libros brillan en las nubes sin fin Por libertad puedes buscar el cielo azul La verdad, voy a volver de pronto en fin Como si un volcán hiciera una explosión Derrite otra gracia, otra vez de cerca, gran dragón Como dice, salas, salas No importa lo que suceda siempre, el ánimo va a ser re Dígame un punto ¡Casa! ¡Echala! Dígame un corazón, lleno de emoción, a lo que me tiraba Quiero que me ayuden a ser todos los que tiraban Vamos a tirar una buena vibra de todos El cielo es grande, se habla de mi sol Quiero escucharlos a ustedes al volar El cielo es grande, se habla de mi sol Como dice, salas, 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 salas El cielo azul es grande, se habla de mi sol Como dice, salas, 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 salas ¡Una vez más fuerte! ¡Echala! 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 Dígame un corazón, lleno de emoción, a lo que me tiraba ¡Echala! 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 ¡Echala!